Música Estas viendo televisión Royal Netherlands Santilles Ahora transmitiendo un programa especial desde Argentina para la gloriosa victoria de la Copa del Mundo Buenas noches, esta noche tenemos un informe especial sobre los cambios en la familia Borbón Música Hacemos las preguntas ardientes, será el gobierno de Gibraltar dar asilo a Juan Carlos Música También esta noche, la tía de la reina Leticia planes para un golpe militar con el partido de Franco Música El supermercado LIDL Biblioteca Británica, se estrena en Torremolinos La infanta Cristina sale de la cárcel y duerme sin hogar en las calles de Buenos Aires Música Música Españoles Franco ha muerto Españoles Franco ha muerto ¡Toma! ¡Si es que no me canso de oírlo! ¡Que corran chafales! Arriba España. Viva España. El burro ha ido a lejos, varonesa Corimna. Ahora tenemos un nuevo rey. ¡Viva Lid, viva Lid! Este es el final muy triste para el reinado de la reina Sofía. Su majestad se retirará a Lanzarote. Ella va a vivir en un modesto bungalow llamado La Mareta con su gato y su hermana, la princesa Irene. Ella va a trabajar a tiempo parcial como un representante de Thompson entre los turistas británicos. Agencia de viajes Thompson desean maximizar los talentos multilingües de la reina. Se espera que va a organizar rutas por los bares y espectáculos de scriptéase para los chaps inglés. Grabamos a Lanzarote para un informe especial y vamos a saber de vacaciones Thompson. I studied a lot of travel and tourism back at college, so I've always been interested in the tourism industry. Always from a young age I've always been interested in them. Well, I've been a Thompson rep on Lanzarote for two years. And I think Queen Sophia is going to be a major asset to Thompson's, I really do. I mean, she speaks all the lingo, I can't. I mean, she speaks the Spanish, the Lanzarote lingo, the German, the Portuguese. Oh, she's going to be fabulous. Oh, and I hope she brings some of those dresses. What is the people of Lanzarote think about their new resident worker? La reina Sophia will be a splendid resident of Lanzarote. She's adjusted to the English tourists. She has a lot of English cousins like the Windsor house. Sophia will love the English company. Ella puede traducir de Cockney a español para ellos. Creo que a ella le gusta. Fish and chips. Ella también será árbitro entre los británicos y los turistas alemanes cuando van a la guerra sobre las camas de sol. Sé que puede llegar lejos para tomar un café tranquilo en un lugar especial en Tías. La reina tiene muy buenos amigos en Tías y Puerto del Carmen. Bustos muy sencillos. Ella estará en casa en la isla. Participará con toda la cultura popular y la vestimenta tradicional de los campesinos. La 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 No estoy seguro La reina va a odiar vivir con los chaps inglés Todo ese fish and chips pins of la hair Va con Buties, Primark, Katia, Prise, Ampersand, Child Neglect Así, Abandono Infantil Child Neglect Y más pinsoflajera amorcito espeta Dios Me da asco pensar en todo por favor Recuerda la tapas, 7, si, impactante De todos modos un inglés familiar se quedó en Puerto del Carmen Trabajó en una biblioteca que creo Dios mío, tanto vino tinto Desaparecía por días y los niños tenían que comer Burger King para mantenerse con vida Nuestra reina es más que eso ¡Pero eso es energía! ¡Mi energía! ¡He recuperado mi energía! ¡Gracias! ¡Gracias, esferas del dragón! ¡Gracias! 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 ¡Porque no te callas! ¿Estás harto de celebrar el 20N como siempre, visitando el Valle de los Caídos y cantando el cara al sol? Pues te proponemos el nuevo espacio de ocio para los nostálgicos. Francoaventura, el parque de atracciones donde podrás revivir el régimen del caudillo. En Francoaventura te aseguramos que los únicos que entran son los españoles de bien. ¡Echevarría! Y escrito con T y X. ¡Dafuera aquí, separatista! Ha sido a gusto celebrar el 20N. Ya te digo, sin estar rodeados de gentuza. En Francoaventura podrá disfrutar de una auténtica casa del terror. ¡Qué susto! ¡La constitución del 78! Antonio, vámonos de aquí, por favor, que lo estoy pasando fatal. Como no salga un socialista o un mason, a mí me da algo. Con espectáculos que todo buen español podrá ver con extraordinaria placidez. ¡Ven aquí, Yeyye! Te vamos a cortar el pelo a despiojar y te mandamos en el siguiente autobús a Melilla. ¡Haced la mini! ¿Pero qué mierda de recreación es esta? Es que no le vais a dar de hostias. ¡Hombre! ¡Faltaría! Y si eres demócrata y también quieres celebrar el 20N, Transition World, el parque temático donde todo el rato se muere Franco. Españoles, Franco ha muerto. ¡Toma! ¡Si es que no me canso de oírlo! ¡Que corran chafales! La reina ha concedido esta entrevista aquí, en Grecia, el país que la vio nacer y al que le encanta regresar y pasear por sus calles, aunque ella se siente 100% española. Me encanta venir a Grecia porque hay muchos recuerdos de la juventud y se ve como una película. Y de cara al futuro, un deseo, que se acabe todo tipo de violencia, que cesen las guerras y desaparezca la pobreza. ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Fria, a noche cae severamente, sai guitarra na mão. Água e mel na voz seguramente vai para as pedras do chão. Formosa mata paz con su trinar Y dicen tocando que lleva a voar En alzas que las cordas dán todo y cualquier jingón Me va de su acción Canta por mí, viva de la calle No eres de nadie, sorris negando a quien se quer bien Canta por mí, tambáin Canta por mí, dona do mundo em noites fatais Deixa-me os olhos castanhos banais Pobre que não olhas, que eu amo mais Dia, a noite cai severamente, sai guitarra na mão Água e mel na voz seguramente vai pelas pedras do chão Formosa mata paz con su trinar Y dicen tocando que lleva a voar En alzas que las cordas dán todo y cualquier jingón Me va de su acción Canta por mí, viva de la calle No eres de nadie, sorris negando a quien se quer bien Canta por mí, canta por mí, canta por mí Canta por mí, dona do mundo em noites fatais Deixa-me os olhos castanhos banais Pobre que não olhas, que eu amo mais Canta por mí, viva de la calle No eres de nadie, sorris negando a quien se quer bien Canta por mí, tambáin Canta por mí, dona do mundo em noites fatais Deixa-me os olhos castanhos banais Pobre que não olhas, que eu amo mais Música